La peli comienza con un hombre siendo salvado del fuego dentro de una iglesia. Iglesia que ha quedado completamente chamuscada y es vista por Jonah y Ronnie, los hijos de Stevie Kim que ambos están divorciados pero se llevan extrañamente bien. Este divorcio creó un cierto comportamiento rebelde en Ronnie que actúa como la chica vestida de negro más cook que cualquiera en un lugar de la playa, aunque tiene un ligero accidente con un tipo bien formado que se llama Will y que tiene un ligero interés en ella. Así, de repente nada más la vio. Y en casa de su padre, él y su madre hablan de que ella ha sido aceptada en Julliard porque resulta ser muy buena en el piano, a lo que ambos piensan que su etapa de rebelde no terminará nunca. Y por lo mismo conoce a Galadriel, o Blaze como quieran decirle, que le incita a robar y de hecho se va con ella y su novio Marcus que es un mal tipo que molesta a Will y a su amigo Scott y de hecho, él junto con sus amigos y Galadriel son de lo que en América se conoce como los Homeless. Y de hecho, intenta aprovecharse de Ronnie siendo avisos por su novia. Regresando a casa, escucha a Steve tocando el piano a lo que la pone muy mal por sus recuerdos y de hecho le advierte que no vuelva a tocar el piano por lo menos no enfrente de ella. Conforme pasan los días, Ronnie busca algo que hacer como cuidar un nido de tortugas, leer en una cafetería donde Will se vuelve a presentar con ella, dormir en la costa para cuidar los huevos de los mapaches y luego ver a Will que trabaja en el acuario, el cual pondrá a salvo el lugar, para luego terminar su semana siendo acusada de robo por culpa de Blaze que decide vengarse por lo de su novio llevándole un problema con su padre. Aunque la noche la pasa con Will para cuidar entre los dos las tortugas, claro, siendo cuidados por Steve, lo que les lleva a pasar en la mañana un lindo momento en el acuario hasta que su ex Ashley decide poner un poco de veneno dejando bastante triste a Ronnie, aunque como es una película de amor, no tardan mucho en volver a reconciliarse mágicamente porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Pues, pues porque, pues sí, no hay por qué, se reconcilian y ya. Es una respuesta válida, la verdad. Comenzando un romance todo lindo en la playa, de paseo, en el acuario, en el bosque donde tenían sus nombres y hasta tienen un momento tratando de sacar el auto que se ha quedado estancado ensuciéndose con lodo cuáles colegiales. Yendo a la casa de Will que resulta ser el hijo de la familia más rica del pueblo, siendo vistos por la madre de Will que no parece ver a Ronnie con buenos ojos y empeora cuando en la comida les dice que no era a la universidad y que además es vegetariana. Como la comida no va bien, más tarde le cuenta a Will que sus padres son así porque habían perdido a su hermano Mike hacía unos años y que de hecho él se sentía bastante culpable. Lo cual, por abrir su corazón, Ronnie hace lo mismo mostrándole sus dotes como pianista dejando bastante impresionado a Will. Eso me prende. Lo que llegando a casa le cuenta a su padre lo bien que se sintió tocando el piano y lo bien que se encuentra en lo que parece ser una nueva relación con Will, mejorando la relación con su padre yendo a ver a Will a un partido de boli y mostrándole en la iglesia que está construyendo la invitación de la boda de la hermana de Will. Ahí le cuenta que él había sido el que incendió la iglesia por accidente debido a un medicamento bastante fuerte. Ese hecho se lo cuenta a Will quien sabe que había sido Scott y no Steve. Más tarde Ronnie va con Jonah a buscar el vestido perfecto para la boda, reforzando su relación con Will pese a la no aceptación de sus padres. La cual empeora al ver a Blaze como mesera, que es seguida por Marcus, el cual pelea con Will lo que provoca que su madre la corra de la fiesta. Fue bueno porque pudieron ver nacer a las tortugas, pero fue también malo porque ven desmayarse a su padre, al cual llevan al hospital donde Ronnie recibe la noticia de que tiene cáncer y que de hecho está en etapa terminal. Diciéndole a Steve que había dejado sus medicamentos para que ellos no se dieran cuenta y pudiera dar la escalidad por lo menos una última vez, destrozando por completo a Jonah que comienza a frustrarse con el vitral que había comenzado con su padre, el cual cree que no podrá terminar a tiempo. Esto mientras su padre va empeorando cada vez más, siendo Ronnie la que recibe las duras noticias. Tomando la decisión de pasar lo último en casa, llegando a la iglesia terminada junto con el vitral de Jonah, terminando con Scott, confesando la verdad de la iglesia, siendo perdonado por Steve, pero Ronnie no puede perdonar a Will por ocultarle tal hecho, lo que provoca que ambos terminen. Por la decisión, la madre de ambos va para llevarse a Jonah, pese a que Steve le dice que no piensa despedirse para no herirlo, llevándoselo contra su voluntad, quedándose únicamente Steve y Ronnie, la cual por fin decide abrir sus cartas para pasar más tiempo juntos y reconciliarse viendo el atardecer, comiendo o tocando el piano para finalizar con la muerte de su padre, siendo Ronnie la que da las palabras de despedida con su padre tocándole una melodía pensando que él está ahí con ella. Cambiando su pensamiento de ir a Julia, ya que es lo único que le queda, al igual que Will, que decide ir a la Universidad de Colombia para estar cerca de ella, finalizando con Ronnie llevándose el piano reconstruido de su padre portando también su camisa. Una película que te sacara más de una lágrima. Déjame tu comentario, esto es Talkstop.